Vale, hay ahí lo que parecen balas de puta pistola O sea que va a ser lo primero a lo que voy a ir A tomar por culo la otra puerta Unas escaleras, sí A ver, esto Se ha encontrado balas de pistola, cojonudo de puta madre Eso es lo que quería Lo único que parece que tenía un límite en las balas de pistola que pudo llevar Lo voy a mirar ahora 100% Porque si tengo un límite voy a estar gastándoles todo el puto rato Vale, objetos, herramientas Balas de pistola, 20 Antes ponía... Ah, vale, lo que tenía era el cargador Me ponía uno de 6 porque es un revólver con tambor de 6 balas Supongo que... Nadie tiene equipado el... Vale, vamos a ver si mi hipótesis es correcta Supongo que lo podría hacer en medio del combate gastando turno Pero... Cojones Si yo ahora mismo hago así Y hago así Y hago así Y hago así Y hago así He recargado la puta pistola Digo yo 6 de 6 Cojonudo Vale, entonces puedo mantener a Kudelka en la fila de atrás Porque ahora tengo putas balas O sea que vamos a ir a formación Porque antes me la han matado en 0, y paso Vamos a... Dejar a Kudelka Ahí Vamos a coger al pavo este Y lo vamos a poner al puto frente Y a ver ahora El puto hacha Si mete duro Porque... Vale, aquí no parece que haya nada Aquí solo la escalera Vale, puerta o escalera Yo diría que puerta O combate Casi mejor combate Que venga el de las 3 cabezas Que me lo voy a follar ¿Qué cojones es eso? Vale, el señor bola Un enemigo nuevo Así que no tengo ni puta idea de... Ahora que tengo balas de pistola Tampoco es gazar por gazar Pero yo que sé Voy a... 122 Vale, vamos a... A ver este A ver si es buena o no Subía la fuerza de un cojón O sea que Tienen que meter una hostia de 200 Ahora por lo menos 203 Vale, y este bicho no se muere O si se muere Me están cayendo de la boca Todo el puto rato Tardan las animaciones un rato Y yo creo que Que va a ser su turno o algo Y se muere el puto bicho Vale, pues el señor bola No hemos visto que cojones hace Me quedaré con la duda para siempre Y me tira un traje A Lo cual Debería ser una puta armadura Lo cual igual está de puta madre Traje A Tierra Me aumenta la suerte y la piedad Si me aumenta la piedad Quiere decir que tengo más resistencia mágica Pero por lo que he leído También tengo más resistencia a la curación Que a la magia de curación Entonces si me equipo esto Y le meto una cura a Kudelka No le va a hacer una puta mierda Y no parece que le aumente la vida O las defensas O algo así Vale, si me lo equipo en el pavo este Tiene muy baja la piedad esta Yo creo que al tío este Le voy a mantener con la piedad baja Y le voy a mantener de tanque Así le voy echando curas Y va aguantando Y a Kudelka Que la voy a tener a distancia Y no quiero que se coma Ningún ataque Por si se lo come Le voy a equipar el puto traje este Y a ver si cambia No, no cambia Digo, a ver si cambia estéticamente el personaje Estaría guapísimo Pero no, no cambia Vale, entonces Tenía la decisión entre escaleras o puertas Supongo que las escaleras se pueden coger No lo sé Pero vamos a elegir la puerta primero Pues acaso subo al segundo piso Y luego no puedo bajar o algo así Vale, vamos a ir por la puerta entonces Y esto parece un poco Mansión Spencer del Sien Evil o algo así De hecho lo han presentado casi como tal Tenemos escaleras abajo o poder continuar por aquí Voy a continuar por aquí Pero vamos, ya me estoy dejando camino arriba y camino abajo Quiero investigar el cuadro este Has encontrado un puñal escondido Wow Un puñal escondido detrás del marco Yo quería ver el cuadro, pero vale ¿Quieres recoger el sujeto? Sí, claro Tienes puñal Pero es un arma o es un objeto clave No puedo ver el cuadro De hecho Me parece haber visto como mientras pasaba Kudelka se ponía a mirar el cuadro Si es un poco como Resident Evil Que se ponía a mirar a los zombies y demás Eso puede ser importante O sea que si hay algún objeto oculto o algo Puedo Más o menos tener una pista Si Kudelka gira la cabeza o algo así O eso me lo he puto imaginado Pero bueno Vale, entonces ¿El puñal es un objeto clave o es simplemente un arma? Puñal oscuro Me baja la fuerza y la vitalidad y me sube la destreza y la agilidad Y supongo que hará algo más Pero no puedo mirar ninguna descripción con ningún botón Así que lo voy a... Hasta que no sepa muy bien cómo va la fuerza Se supone que era para quitar más La destreza para acertar más Era la precisión La agilidad es la velocidad La vitalidad creo que aparte de los pH Era algo más que no recuerdo Todo eso lo miraré... ¿Se me está jodiendo el croma ahora? Creo que es el gato que no me lo pilla el croma Porque es muy blanco supongo Luego miraré otra vez las estadísticas cuando suba de nivel Me la leeré otra vez Porque, bueno, es la primera vez que juego O sea, que no tengo ni puta idea De hecho, ¿cuánto llevo de partida? Llevo 22 minutos Ni de coña he jugado Ah, vale, porque me mataron antes Llevo unos 40 minutos de mi primera partida O sea, no tengo ni puta idea What the fuck Si no me he movido ni un paso No me jodas que no va por movimiento Sino que va por tiempo Si va por tiempo quiere decir que no me puedo quedar Tiene que ir por movimiento fijo De todas formas, este bicho me lo cargué Sin ni siquiera ver lo que hacía O sea, que voy a hacer lo mismo de antes Es un pipazo, un hachazo y a tomar por culo Aunque ya le he quitado menos con la pipa, creo Vale, Kudelka, te vas a esperar Y Eduard, vamos para adelante A follarnos al gilipollas este A hachazo y al piso Como hemos hecho antes Ahora me aguantaré esta vez Para callarme la puta boca De hecho, antes le quité 203 Y ahora le quito 143 Y se muere igual No sé si es que hay una ruleta de daños Muy amplia Que puede quitar el daño máximo Puede ser 200 Y el daño mínimo puede ser 120 Y entre 120 y 200 Puedo quitar cualquier número de daño O que he hecho algo Y la he jodido Pero es que no he hecho nada Voy a moverme A ver si va a ser por tiempo En vez de por pasos Lo de los combates aleatorios Y la voy a joder Pero vamos, ya tengo escaleras arriba Escaleras abajo Ahí hay algo en el suelo Se ha encontrado telis El telis ese me han dado antes telis Y no sé qué cojones es De hecho, antes me dieron whisky Antes de palmarla Que ya no lo tengo ese whisky Creo y tampoco vi lo que era Vale, el whisky ya Pero ahora me han dado comida deshidratada Que antes no la tenía Y el telis este Que creo que sí Vale, el whisky de antes Ya nunca sabré lo que es A no ser que me lo den otra vez Y lo de antes tampoco Pero el telis este ¿Dónde tengo una descripción o algo, tío? No hay ningún botón para Explicar, digo yo Telis, una botella pequeña de vino rosado Con un buque Calmante Restauro unos pe... Oh, esto está muy bien O sea, que esto es un... Un monofluid del Fantasista Online O... Vale, un cura... Una poción de mana Vamos a... Vale, las balas de pistola Las balas de pistola La poción cura vida Comida deshidratada Explicar Contiene pescado conservado en salmuera Y luego secado al sol junto al mar Está en algunos peces O sea, que una curación Vale Supongo que el whisky sería Una de las dos cosas también Hay varios objetos amontonados Sin orden por todas partes Vale Lo he dicho Sorry si tardo mucho Pero voy a investigar cada pixel Porque no conozco el puto juego Y me comeré muchos combates de más Supongo Pero... Eso es lo invocado Me cago en su puta madre Vale Que me salga otro de tres cabezas Que me lo quiero follar Ahora que... Vale Señor cucarache Y señor langosta Muy chunga O lo que sea ese puto bicho No soy entomólogo Me avanza el saltito Eso es en plan cuadrito a cuadrito Eso... Uh... Me llegan en el primer turno Pero no me hace nada Cojonudo Ah... No me gustaría gastar Toda la puta munición Así que creo que... Vamos a probar el puñal oscuro este Vale Con Edward Hachazo al hijo de puta Y a tu puta casa de una A tu puta casa de una Perfecto Se ve que lo que he dicho antes O bueno También he cambiado de enemigo Pero parece como si la ruleta de daños Fuera muy Muy alta O sea que no nos podemos fiar De que vayamos a derrotar a un enemigo Porque igual de Tanto le quita 80 Como le quita 200 Eso está bien Para no... Para que no sea demasiado predecible El combate por turnos Pero... De hecho está bien No le veo punto negativo El único punto negativo Es que la dificultad aumenta Y eso para mí no es negativo O sea que de puta madre Vale 24 con veneno Vale esto es una putada Esto es una putada Pero bueno Por suerte se lo lleva Edward Que es el que estoy usando de tanque Así que que le follan Vamos a... Seguir probando el puñal oscuro este De hecho no he llegado a atacar con Kudelka Así que... A empezar a probar el puñal oscuro A ver los damajes 192 O sea Prácticamente lo mismo que con el hacha Pero claro Ahora tengo a Kudelka En la primera línea Así que envenenada También supongo No Kudelka no está envenenada Aún así no me mola Que reciba daño Porque antes el tres cabezas Me ha matado Tercer enemigo Que me he enfrentado al juego Y me puto mata O sea que no De todas formas Ya me ha indicado el juego Que no va a ser El típico RPG Facilongo Como todos los putos RPGs A los que he jugado prácticamente Sino que O sea Te enfrentas al enemigo Del tutorial Te sale una puta cucaracha luego Y te sale Y el tercer enemigo Te puto mata Esto ya me ha puto encantado Me ha puto ganado el juego Con eso Vale vamos a ver si Puedo seguir explorando Por aquí Me estoy dejando un montón de caminos Y no sé Por donde ese puto continuará Pero de momento Esos son balas de pistola Vale Uh que de puta madre De momento Todavía recuerdo Todos los caminos Que me estoy dejando Ahí veo al fondo Una puerta De momento Me puedo acordar Parece que ha sido saqueado De momento Me puedo acordar De todos los caminos Que me estoy dejando Y a falta de mapa Porque no sé Si tengo mapa Si tengo mapa Pero no tengo mapa Vale Hay mapa Pero no lo he cogido todavía A falta de mapa Tengo que tirar de memoria Pero claro Como Tengo que pulsar cuadrado En cada pixel Me voy a comer combates De gratis Subirá experiencia Pero no sé Pero no sé si Vale Este tío Tiene mala pinta O sea Es un manco Con cristales clavados En el pecho Y creo que le he visto Como la mano What the fuck Vamos a Probar también Un poco de magia Por no gastar Las balas Y por no cambiar La pistola Y gastar un turno Vale Cargando la magia Tiene El brazo que tiene Cortado Lo tiene En el otro brazo Pegado What the fuck Me da No sé si espera Magia O me da cosita Poner al Edward A tanquear Pero bueno Vamos a Que le fue bien Supongo que Entre el daño De la magia A no ser que sea Demasi fuerte Como el tres cabezas Entre el daño De la magia Y el daño Del hachazo Se irá al pozo Directamente Tampoco le quita mucho Vale Ahí sale el fulgor A ver cuánto le quita Porque he visto Que hay enemigos Resistentes a la magia 65 Eso es muy poco He visto que a las cucarachas Les quitaba como 100 y algo Y al tres cabezas Les quitaba una puta mierda Como 40 O sea que Bueno Estaba claro que hay enemigos Más resistentes que otros Pero yo que sé Vale Mete 67 Que es Bastante Y tengo a Edward Casi con la misma vida Que a Kudel Casi que Quizá debería equipar La pistola Pero Porque más PM No voy a gastar Me voy a dejar El La curación era 6 PM O sea que me voy a dejar 6 PM con cada uno Por si acaso Me voy a ir al puto frente Y a tomar por culo Vale Le toca Vale A Edward le ha bajado Un montón la agilidad Con esto de Tener que llevar el hacha Y tiene doble turno Hijo de puta Hostia De hecho Edward Está muy jodido ahora Debería Voy a arriesgarme Pero Igual me lo mata O puedo usar Este turno con Kudelka Para meterle una curación Vale Se muere ya Menos mal Lo malo es que ahora Solo tengo PM Para una curación A cada uno Lo voy a gastar Y como sigo haciendo combates Por intentar investigar Me van a puto Petar el cacas Lo cual me mola Porque normalmente Todos los RPGs Son una puta mierda fácil Jabalina What the fuck Y una jabalina Necesariamente se lanza ¡Suscríbete al canal!